¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Las gradas norte y sur o curva, como le llaman los locales, son una vista impresionante. Todos apoyando a la vecchia señora del fútbol italiano. Si alguno recién se está acomodando, les avisamos que esto ya está en marcha. Juventus contra Cagliari. Cuidado que puede terminar el gol. Mina reviente y la saca del área. Sería bueno que alguno de los dos empiece a patear al arco, menos por el bien del espectáculo. El balón se pierde por línea de fondo. Y esto será saque de arco. Danilo se la saca de encima. Está habilita. La agarró genial. Aquí está. ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Juventus! ¡Impresionante! La puso en un lugar inalcanzable. Yo creo que ni siquiera pensó en ponerla en ese lugar. Fue puro instinto. Cuando la pelota va tan pegada al poste, no hay esfuerzo del arquero que vaya. Un golazo. Se pone de nuevo en juego el balón. Está en 1 a 0. Este gol los alivia. Ahora hay que cuidar el arco propio para no sufrir. ¡Vete el disparo! Sin problema la atajada del arquero. Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Trata de alejar el peligro con el despeje. Es de manos. Otro centro más. ¡Uy! Por centímetros no llega esa pelota. La tira larga cerca del área. No, no. La jugada queda a la nada. No se gana el área. Hay que buscar por otro lado. A ver si la puede controlar. Es lógico que recurran a los centros teniendo una presencia fuerte en el área. Pero me parece que tendrían que buscar otras variantes. Coincido, Diego. Coincido. Una cosa es sobre el final del partido cuando tenés que meter la pelota al área como sea. Cuando el árbitro marca el final de estos primeros 45 minutos. El partido está apasionante. Nos vamos al descanso. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante. Pero la diferencia sigue siendo mínima. El equipo marcó el ritmo del partido. Pases precisos, buenas diagonales, desbordes. Un 1 a 0 justificado. Los jugadores tienen que seguir muy concentrados. En este segundo tiempo. Porque la diferencia es tan solo de un gol. Estamos viviendo los instantes iniciales del complemento. Juventus está ganando por la mínima diferencia. Y le pega el arco. El arquero no tuvo problemas para quedarse con el balón. Seguramente quiso meterla en el ángulo. Pero le faltó control. Recibe el paso en el área. Gran paso a través de la defensa. Nández. Nández. Avanza solito por el lateral derecho. Parece que quiere tirar un centro desde ahí. La aguantará. Le pegó nomás. El arquero impresionante en uno. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda atajada. Tremenda atajada. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Esto continúa uno a cero. Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. El arquero la manda lejos. Buena presión. Buena presión. Habían perdido la pelota. Y enseguida la recuperan. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque. Poner la pelota en el área como sea. Y buscar el empate. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Cuidado. Esto puede ser la última jugada del partido. Lo toca Clarito. Estilo libre. Amarilla dice el juez. Sin protestar. Bueno, bueno, bueno. Pero se calentó el partido. Algunos muchachos están muy enojados. Pero esa falta aquí empiezan los tumultos. Este es el tipo de decisiones que te pueden hacer perder un partido. Es el momento de pensar. Le pegó. Puede ser. Mina. Despeja ese balón que quema. Cuando el árbitro sopla fuerte el silbato. Decide marcar el círculo central. Se ha terminado el partido. No sufrieron en su área. Y golpearon en el momento justo. Tampoco le sobró nada. Es cierto. Pero realmente ganaron bien. Muy ajustados los dos equipos en defensa. Y los dos arqueros se lucieron. Pero una simple distracción y a otra cosa. De parte de Diego La Torre y Rodolfo de Paoli, tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias.